Y se adelanta, le pega hacia adelante, salta de arriba, tranca, le va quedando para Lautaro, que por el cuerpo, le va quedando para Lautaro, busca Mense, le va quedando para Lillo, la estira larga, y está en primero, va buscando González, y la estira de González se escapa del alquiler, le queda para Mense, este es el primero de preparar para la guitarra, el cambio de frente, está el gol, ahí está, está Rodrigo de Polo, ahí está, Gol, Gol, Argentina, Argentina, Rodrigo de Polo, una jugada bárbara, escapó, se fue solo sobre el alquiler, con la González, remató, llegó notable para tocarle al alquiler Galinda, le quedó a Messi, que solamente no fue egoísta, la tenía para definir, para ser el genio, para hacerse y vestirse de héroe, pero lo miró solo, estaba Rodrigo de Polo sobre el costado derecho, un buen cambio de frente, y Rodrigo de Polo, ante una cúmula de futbolistas ecuatoriales, le tocó fuerte, sobre las mallas, para que Argentina, para que el seleccionado Argentina en 38 minutos de este primer tiempo, se empiece a analizar y meter en los semifinales de esta Copa América, Argentina 1, Rodrigo de Polo, el tanto para el albiceleste. Fútbol a la sol y sombra, llegando a todo el país y al mundo. Bueno, señores, finalmente llegó el gol de Argentina, era un esperar, era de caer en cualquier momento el gol al albiceleste, porque estaba llegando, porque había tenido muchísimas oportunidades, una de Lautaro en la línea, otro de Messi en el palo, en esta, la visión de cancha de Lionel Messi, espectacular. Otro, quizás la tiraba por arriba, otro quizás se apuraba y definía, pero Messi se toma un tiempo de más y ubica nada más ni nada menos a Rodrigo de Polo. La importancia también de los volantes que llegan a definir, como lo es de Polo, que llega, se prodiga y define, justamente casi que sin arquero, lo gana Argentina 1 a 0 y lo gana ahí con justicia. La fiesta. La sentada Martínez, para aprovechar el error del arquero, para aprovechar el error en la salida del conjunto ecuatoriano. Viene el Fidio también presionando y otra vez Messi, habilitando para que Lautaro la toque arriba, sobre el parante zurdo del arquero, para que la Argentina, ahora sí, se meta en las semifinales de esta Copa del Mundo. No, Lautaro Martínez de esta Copa América, Lautaro Martínez el torero, toreando, toreando, luchando y toreando para Argentina. Fútbol, azul y sombra, llegando a todo el país y el mundo. Ahora, el gol es un golazo, el pase de Messi es excelente, pero lo de Ecuador, mamita, por favor. Es la segunda vez que hay un pase atrás en una jugada que en la salida, dejan casi, casi mano a mano al delantero argentino. En este caso, Messi, en la anterior había definido, había pegado en el palo, en esta asistió nuevamente, como en el primer gol. En este caso, a Lautaro Martínez, al toro que define, pone 2 a 0 y sentencia el partido. Va a avanzar Argentina a las semifinales y ojo, que se plantea como candidato, afirma su candidatura. Mirá que tiro libre con barrera, que penal con barrera para Argentina, para Messi. 91 con 51, 5, 6 hombres colocan la barrera en Arquero Galinda. Está la pelota parada, bien en la raya del área mayor, bien en el punto central de la empanada del área. Se va a adelantar el futbolista argentino Messi. Va a buscar Río, va a buscar el genio del fútbol mundial. Entramos en 92 minutos, 5 hombres a la barrera, 1 abajo, 3 hombres de Argentina. Muy cerca busca el seleccionado Luis Celeste. Chance para Messi, va a Lidio, le pega. ¡Gol! ¡Gol! La Argentina, otra vez Messi, otra vez el genio. Otra vez el genio del fútbol mundial y es Messi, extraordinario remate de tiro libre. Le cruzó sobre el palo del arquero, un remate bárbaro. Un disparo potente al palo zurdo del Meta Galinda. Nada pudo ser el arquero ecuatoriano. La pelota va al fondo de las mallas y otra vez Messi. Una zurda maravillosa para endiosarla, para enchaparla en oro. Es magistral este número 10. ¡Argentina! Sí, Argentina, como lo pasa con Uruguay, se mete en las semifinales de la Copa América. Claro, Messi, Messi, Messi para el seleccionado Luis Celeste. Fútbol azul y sombra llegando a todo el país y el mundo. Ahora sí, la fiesta es redonda. Había dado dos pases de gol. Había hecho una asistencia tremenda para Rodrigo de Pol. Luego una asistencia magnífica para Leutardo Martínez. Y en esta le quedó el tiro libre servido para definir el partido. Para terminar de liquidarlo y poner a Argentina justamente en semifinales. Justamente en la ronda en la cual no avanza Uruguay. Sí lo hace la selección argentina con un golazo de Messi. Con una actuación muy buena de la selección Luis Celeste. Para quedarse justamente con el cruce con Colombia. Y seguir soñando con ganar después de tanto tiempo, después de tantos años. Buscar una Copa América.